Yo, así se hace el hip hop en Chile, directamente desde el pueblo, ponte bio y escucha El rap es un arma, cada cual sabe desde donde la toma y a quien la bala le descarga Es corta, simple y al hueso, mis tracks son de rap y soy yo el que les da el contenido espeso Esto pa' pa'l que escribe lo que vive y piensa y empieza el día craneando rimas en su cabeza Pa'l que pesa su mala ortografía, se hizo poeta la mala y dispara de la más cara poesía Pa'l que siente el pump up de verdad y se educó y amplió su vocabulario haciendo rap Pa'l que crea letras mientras va caminando y no deja de hacerla aunque raro lo queden mirando Estoy hablando del poeta subterráneo, que se imagina un beat y marca el ritmo con el pie y el cráneo Pa' los MC, maestro de ceremonia, que en un texto o en directo su contexto testimonia No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad No sabemos cantar ni el hipno, rap es mi forma de hablar con ritmo Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad La dura nunca supe de literatura, mi lectura casi siempre fue la de la calle pura Retórica y poética aprendí con mi vivencia, mi referencia bibliográfica es la experiencia Pese a que empecé sin un MPC, con un PC igual que el CBD y me convertí en MC Optimicé los recursos más básicos, con un grano de arena hice un castillo fantástico Dedicado a los raperos y raperas que sin un ropero lleno siquiera no dieron tregua Y supieron que en esta escuela el dinero no prolifera, pero si el esmero ya el vuelo hicieron sus primeros temas Porque el rap es parte del arte popular, que no es arte de salón, es arte marginal, la voz poblacional Que es más que ritmo y poesía, es el soundtrack y el retrato fiel de nuestro día a día No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad No sabemos cantar ni el himno Rap es mi forma de hablar con ritmo Nos hicimos puertas por necesidad Mis letras retratan mi realidad No sabemos cantar ni el himno Rap es mi forma de hablar con ritmo Nos hicimos puertas por necesidad Mis letras retratan mi realidad Bien, a falta de instrumento Desarrollamos nuestro talento hermano Y eso es lo que es el rap chileno de Estudios Caseros 2010 Yes, brad Gracias por ver el video Gracias por ver el video